Y una tarde esta chica iba para el baño y le dice a la mamá, mamá, me voy a dar una ducha. Y la abeja le dijo, sí querida, y enjuagate bien el talonario que hace... Bueno, otro, 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 otro. Con esto de la velocidad, miró un tipo que venía por la Panamericana a 3000 kilómetros por hora. Agarró la banquina, cuatro vueltas en el aire, fue a parar al hospital. Allí, pobre tipo, le tuvieron que amputar ambas piernas. Y a la mañana siguiente, el tipo está en la sala del hospital, una cama, otra cama, se acerca un médico y dice, señor, yo le tengo que dar dos noticias. Una es mala noticia, pero la otra es buena. La mala noticia es que le tuvimos que amputar ambas piernas. Sí, pero ojo, le dije que hay una buena noticia. El de la cama 14 le quiere comprar los mocaceros. Un día me coloco un tipo, no, che, es de humor negro. Le digo, no, pará, de humor negro, dice que hay una carrera de natación para discapacitados. Cuatro metros, imagínate. Había un tipo así y otro así, y traen a uno que le faltaban los dos brazos y las dos piernas. Lo traen así. ¿Qué quiere participar? Óbvio, no es para discapacitados, ¿qué más querés? Bueno, dale. Largan, este fue para el fondo de la pileta, no salía nunca. Se tiran dos tipos, lo sacan, uno lo levantó y lo le dijo, ¿qué te pasó? Me agarró un calambre. Y si tenés en cuenta, claro, uno dijo acá, no te olvide de contar el cuento del ideólogo, que te lo voy a dejar para el final. Pero este es un cuento, este cuento de gallego, la gente realmente sale conociendo todo. Pero todavía hay un par que te voy a contar que no, 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 mira. De gallego un día de mucho frío, estaban, y uno le dice al otro, mira, con estos fríos llega la noche, tengo los pies congelados, pero esto lo termino hoy. Compró una bolsa, le he hecho agua caliente y se terminó el frío. El paisano le dijo, no, bolsa de agua caliente no se usa más, lo que tú tienes que comprar es un gato persa, lo pones a los pies de la cama y te calientas. A los pocos días se encuentra con este tipo y tenía la cara lastimada, rasguñada. ¿Qué te pasó? Hice lo que me dijiste tú, compré el gato y lo puse a los pies de la cama. Ahora cuando le eché el agua caliente. Y mira, todos gallegos que iban por la calle Florida y ven zapatos de cocodrilo, 1200 dólares. Les faltó tiempo para ir al Amazonas y a cazar cocodrilo. En 15 días habían cazado 20 cocodrilos y estaban bastante lastimados porque cazar cocodrilo no es joda. Entonces un gallego le dijo al otro, mira, agarremos dos cocodrilos más, si tampoco tienen zapatos nos vamos. El del hiriólogo ahora. Claro. El hiriólogo. El hiriólogo es el tipo que te mira un ojo y te dijeron que tenés. Este tipo, por ejemplo, le mira el ojo a un tipo y dice, estimado amigo, los riñones muy mal, el hígado a la miseria, el corazón en un hilo y el tipo le dijo, hoy me desgraciado, mírame el otro ojo que ese es el de vidrio.